Los amigos, los amigos y los amigos, los hicieron. Tomar un momento en todo el día, porque es un esfuerzo que se ha generado con todo el día. De mismo modo, acabará la cena. Toma este cariño glorioso en sus santas y generables manos. La gracia es que me dijo, que lo dio a su discípulo diciendo, Tomar, beber, todos de él, con este es el cariño de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para despertar otros pecados. Para que esto, nos empujen a hacer un río. ¡Vamos a hacer un río! Este es el misterio de nuestra fe. ¡Vamos a hacer un río! Gracias.